La entrevista Les he dicho que Easy Car es la respuesta y aquí hay muchas más razones Que se suman a contar con las mejores marcas del mercado Y estos modelos económico, ejecutivos, SUV y camionetas Tenemos el mayor control de calidad a la hora de adquirir nuestros vehículos Adicional a eso te damos 30 días o 1000 millas de garantía Y eso es menos, más o igual que los demás concesionarios Pues te cuento que hay mil que nos dan garantía ¿Qué? ¡Cabón! Y ya sabes que contrato personalizado en Easy Car entras caminando y sales manejando Sin importar tu crédito, bueno o malo, solo basta una cuenta bancaria Y respira profundo que ni social ni permiso de trabajo van a impedir que tengas tu carro Basta con tu pasaporte Y está pendiente de todas nuestras promociones, mira ¡Wow! En nuestras redes sociales de Easy Car Porque aquí, te lo he dicho Entras caminando y sales manejando Easy Car Sí señores, saludos a todos nuestros queridos amigos en Easy Car Donde tú entras caminando y sales manejando Porque se amoldan siempre a todas tus posibilidades Basta pasaporte, basta una cuenta bancaria En los Estados Unidos lo demás es fantasmas, fantasmas que te cuentan Miedos, miedos que te meten Ve allá, con la mano amiga de la gran familia de Easy Car Entras caminando, sales manejando Miren, por cierto que cuando leímos en el comunicado de Jorge Rodríguez Que Estados Unidos estaría incumpliendo Con lo convenido en materia de sanciones Y yo recordaba que nada más se firmó el acuerdo de Barbados Es que apenas unas horitas después Nos pareció, aquí lo comentamos Ese mismo día Como sobredimensionado Como demasiado pronto y mucho cuando demasiado Porque fueron las sanciones aliviadas en petróleo Gas Oro Y algunas de mercados secundarios financieros Era mucho con demasiado, como se dice popularmente Por seis meses A los pocos días que hizo la Unión Europea Cuando regularmente Se va a renovar Un paquete de sanciones A funcionarios de un país Como el de Venezuela Que está gobernado por unos tipos que socavan la democracia Y violan los derechos humanos Porque esa es la naturaleza de las sanciones impuestas Por la Unión Europea Cuando se va a renovar un paquete de sanciones Es por un año más Por un año ¿Saben qué hicieron en esa oportunidad? Renovaron por seis meses Eso quiere decir que en las próximas horas En los próximos días También También se vence ese plazo Tiempo de extensión de sanciones Y tendrán que decidir en la Unión Europea Si van a aumentar el número de funcionarios sancionados Y si van a O hacer que cesen las sanciones Muy improbable O si la extensión del tiempo de sanciones Va a volver a ser de un año Para que se vuelvan locos Ustedes saben O recordarán Cuando en su gira por Oriente Le preguntaron antes de que se metiera en el avión A Nicolás Maduro Y la Unión Europea Ayer venía todo como turuleco Yo no sé si se había tomado unas birras O algo así Dijo Eso para nosotros no existe ¿Te acuerdas de eso, Enler? Eso para nosotros no existe No existe Mira dónde anda esta gente De la misión exploratoria de la Unión Europea En pantalla a la patilla Venga Y aquí tengo cosas que preguntarme yo también Misión exploratoria de la Unión Europea Sostiene reunión Con autoridades del Tribunal Supremo de Justicia del Chavismo Y dicen La mañana de este viernes 12 de abril La misión exploratoria de la Unión Europea Sostuvo una reunión con las autoridades del TSJ de la dictadura A través de su cuenta en X El Tribunal Supremo señaló que su junta directiva Recibió la misión exploratoria Y a la encargada de negocios en Venezuela De la Unión Europea Tienen la fotografía que se tomaron en esta reunión Detallando que en el encuentro Estuvieron presentes la viceministra para Europa Del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores Coromoto Godoy Y otros integrantes de la Comisión Europea Yo creo que lo lógico ¿No? Ya que en la antesala a esta agenda Dijo el Vizamoroso desde el Consejo Nacional Electoral Dándole la bienvenida A la misión exploratoria de la Unión Europea Que iban a tener oportunidad de darse cuenta Cómo habían 13 candidatos inscritos Cómo había 37 organizaciones Validadas para participar Y que había un pleno disfrute de la democracia En el ámbito electoral venezolano Y que, bueno, ellos iban a salir del engaño Porque están engañados ellos Por nosotros, los medios de comunicación Que imagínense ustedes Cometemos el pecado De autodenominarnos libres, independientes Y portadores de la verdad No, la verdad no Dijo el Vizamoroso La mentira, Garrafal Dame por favor a Carilia Beatriz Rodríguez Rodríguez Porque yo creo que sería justo preguntarle a esta Activista del Partido Socialista Unido de Venezuela Que a lo mejor piensa que son unos imbéciles Los integrantes de la delegación De la misión de observación electoral En fase exploratoria de la Unión Europea ¿Por qué Carrizo, ella, a cuenta de que Si en el acuerdo de Barbados Se había establecido, punto número uno Que las partes Y en este caso el Estado que ella representa Respetarían Cuáles eran los mecanismos Que cada uno adoptaría Para escoger Al candidato presidencial Porque ella Desde la sala electoral Que preside Emitió una declaración Una sentencia En la que dejó sin efecto La elección primaria Del 22 de octubre Cree ella Porque el efecto Está patentado En lo que ha estado ocurriendo En los estados Yaracuy Y Aragua El día de hoy Con la prosecución De la campaña De la candidata escogida En esas primarias Que ella supuestamente Eliminó Me gustaría saber Si la misión de observación electoral De la Unión Europea Le preguntó ¿Podrías explicarme chica Cómo tú Que presides Ahora Porque aquí había otra Que le sacó el cuerpo a eso Creo que la mandaron De embajadora para España A Gladys Gutiérrez ¿No? Sí, Carislia Sí Explícanos chica Cómo en este Tribunal Supremo En la sala Político-administrativa Se burlaron Del pueblo Y montaron una emboscada Para negar El derecho A participar A quien Por ninguna razón Podrían haber inhabilitado A la señora Esa María Corina Machado Al señor Ese también Por cierto Enrique Capriles Para guardar Digamos Las apariencias Pero ¿Por qué gente Que tenía Digamos El mismo mecanismo Y unas imputaciones Similares Richard Mardo Por ejemplo Así que lo habilitaron Con Petico Cuéntanos Carislia Beatriz Cuéntanos Cuéntanos Ahí sale muy bonita Te acuerdas La última grabación Jesús David Que hubo Que parecía salida De la cosa De los Monsters Salió muy bonita Eso se lo debes Carislia Beatriz A Enler García Que te quiere mucho A Enler García Que te quiere mucho Bueno La misión de la OEA En ese tribunal Por cierto Que yo quisiera Escuchar a los magistrados Que están en el exilio Los están pasando Por bola Nadie les para Pelota Reporte ya Atención Acompáñame Con algo Penumbroso Mi querido Simon & Simon Penumbroso Penumbroso Nos adelanta esto A ver si es verdad Durante el fin de semana Te das cuenta Ah Catuar Él sabe Lo que es penumbroso Tú has visto Tiene asimilado El código musical Víctor Amaya Periodista Con quien hablamos En estos días Del diario tal cual Señala Expectativa Por reunión Entre María Corina Machado Manuel Rosales Y la plataforma unitaria Este fin de semana Se espera Confirmación Del gobernador Me pregunto ¿Será que Víctor Amaya Tiene la información De que Para la reunión Estaría confirmada María Corina Machado? ¿Ah? La oposición Dice Víctor Amaya Avanza En la búsqueda De consensos A pesar de que Varios de sus actores Admiten Que hay Un problema De desconfianza Un problema De desconfianza Lo que hay Es un sisma De padre Hijo Señor nuestro Entonces puestas Así las cosas Penumbrosa la música De suspenso Del escúchame Pero No me definas ¿Ustedes creen? Leídos Como quedaron Leídos Cada uno El gobernador Diciendo Ahí te dejo Las tarjetas Con la cito Ella respondiendo La confianza No se regala Ni con la cito Y luego Todo lo que ocurrió Más agrio El momento Con lo que A mi juicio Fue un error Por carencia De una explicación Suficiente En torno Al encuentro Con Gustavo Petro Que son cosas De Estado Sí Pero a mi juicio Repito Se tienen que decir Se tienen que explicar Se tienen que comunicar Las cosas ¿No? Probable reunión Entre María Corina Machado Los integrantes De la plataforma Unitaria Y como él Es integrante De la plataforma Unitaria Manuel Rosales Fin de semana Anótenlo Todos a estar pendientes Vamos a revisar De inmediato Si Manuel Rosales Ha dicho algo De esta reunión Porque Manuel Amaya Dice No ha confirmado En vivo En tiempo real Métete a ese link Y nos vamos A la cuenta Por favor Dale a la cuenta Ahí está la cuenta Tiempo real ¿Verdad? Estamos en la hora Que es Venga Vamos a ver El primer Post ¿Dónde está Manuel Rosales? Visitamos el Ambulatorio Sabaneta de Palma En el municipio de Miranda Dale play A ver en qué anda El gobernador A ver Dale volumen Papa Bueno Estamos en el Ambulatorio Centro Clínico Ambulatorio Sabaneta de Palma Municipio Miranda Esto lo dejamos Nosotros como Mejor que una clínica Privada Hoy está en precarias Condiciones Muy bien Muy bien Está entonces Haciendo chequeo De los trabajos De recuperación De lo que destruyó Omar Prieto A juzgar Por lo que le estaba diciendo ¿Qué está haciendo Manuel Rosales? Gestión de gobernador Es que él dijo Ahí dejo las tarjetas Y me voy para el Zulia Que tengo mucho trabajo Como gobernador Dame el segundo post Vamos a revisar Si hay algún tipo De alusión A una reunión Este fin de semana ¿Cuál es el segundo Papa? ¿Cuál es? En la parroquia Altagracia Municipio Miranda Programa con buenos ojos Dale play ahí Dale play ahí Sobre Dale A ver Oye pero ¿Por qué te lo manda Todo para Instagram? Dale a ver Bueno Programa buenos ojos En los puertos de Altagracia Hasta este momento Me informa Marisa Bastida Coordinador de este programa Que Tenemos en lista 341 Personas Muy bien Muy bien Muy bien Bien por las 341 personas Que van a tener exámenes visuales Y que eventualmente Tendrían lentes y todo En el programa Buena Vista Está actuando el gobernador Dame más Vamos a ver Vamos a ver Revisemos Revisemos Enler Revisemos Hay que sacar a la gente De la duda De si hay algo Relativo A la reunión Este fin de semana Con María Corina Machado Dale 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 Córrela No eso tampoco es Llegamos al municipio Sigue en gestión de gobernador Ahí tampoco Ahí está en Bachaquero Eso es de ayer Bueno Sigue 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 Pura gestión de gobernador Sigue Muy bien Muy bien comunicado Todo lo de la gestión de gobernador Esto era en el hospital Ah ya va No 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 Súbela 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 Ahí Reposteó Esto fue lo último que dijo Estas cosas ¿No? Por lo cual debemos nosotros inferir Que pasadas tantas horas Ha decidido que esto quede plasmado como Un pensamiento conectado Con el cual él está de acuerdo El de Vladimir Villegas Que dijo Bueno Petro decide con quien se reúne Rosales es gobernador del principal estado del país Fronterizo con Colombia Y de paso el candidato escrito con más posibilidad Frente a Nicolás Maduro Los laboratorios andan inquietos Ahí están Nos están atacando los laboratorios Bien Revisamos ya la cosa Ha dicho Que él se iba al Zulia a seguir trabajando como gobernador Y está haciendo lo que dijo que iba a hacer Víctor Amaya dice Que todavía no ha confirmado El gobernador Para presuntamente una reunión Que estaría pautada para este fin de semana Con María Corina Machado y la Plataforma Unitaria Importante que suceda Me parece a mí Muy importante que suceda Vamos a ver ahora Por los lados de María Corina Machado Revisemos Aquí está Comando Venezuela Esto está en la cuenta de ella Desbordado en fotos El llenazo de María Corina En San Sebastián de los Reyes Aragua Eso es hoy Eso es hoy Vamos a pasearnos por las cuatro fotos San Sebastián de los Reyes Estado Aragua Bien Esa es la primera Pásate a la segunda Pero no le puedes dar con la flechita ahí La que aparece un lado La segunda Dale la tercera Donde están levantando las manos Ajá Y fíjate que tienes una flechita aquí Al lado derecho Exacto Ahí está La cuarta Ahora debes tener una flechita del lado izquierdo Una flechita del lado izquierdo Búsquela Búsquela Aleja un poquito la imagen Aleja un poquito Exacto Ahí están San Sebastián de los Reyes Estado Aragua Eso está recientemente Un llenazo Se ve Muy buena asistencia En el segundo día de gira Ayer era El Estado Yaracuy Por cierto Que con todas estas cosas Medio institucionales Y como nos quedamos a la espera De un Probable dictamen Del Tribunal Supremo Que le prohibiera Seguir en campaña Aquí tenemos una publicación De EBTV Venga La cuenta X De EBTV María Corina dice Es el régimen Quien no puede hacer campaña No le pueden dar la cara A la gente A ver Que fue lo que dijo María Corina Hay que entender Que Que la represión Ha sido muy fuerte Estamos yendo a estados Donde algunos De sus principales Dirigentes Fueron secuestrados Están detenidos Estados donde Ha habido muchísima Amenaza política Un discurso Por parte de las autoridades locales Muy agresivo Muy violento Entonces claro La gente ve eso Y por otra parte Hay Planteamientos que buscan La confusión O la desmovilización Y yo sí Debo confesar que ayer Cuando fuimos a A Yaracuy Yo tenía un poco De Incertidumbre Si la respuesta Iba a ser la que fue Y la verdad es que La gente nos terminaba De una elección Y tenemos que confiar Es que nosotros Estamos participando Y estamos avanzando En una ruta De la que no nos van a sacar Que es la ruta Por elecciones limpias Y libres Es el régimen Ese es el tema Que decía En el comunicado Jorge Rodríguez Ven Estas acciones Terroristas Que están planificando Mantenerse En la ruta Electoral Quieren ver Que cosa es Absolutamente Terrorista Y terrible Lo que están planificando Les voy a dejar Un minuto Enler Un minuto De lo que ellos mismos Levantaron De la gira En Yaracuy Un minuto Y nos vamos A la pausa Dale un minuto A esta gira De Yaracuy Que está En la cuenta De la propia María Corina Machado Esto es Imagínense Como Estados Unidos No va a darse cuenta Que aquí lo que hay Es un planteamiento Terrorista Y desestabilizador Que barbaridad A ver Y le decía Es impresionante Como la gente Que está siguiendo A este candidato Venezuela está sumergida En El más nefasto Gobierno Que ha tenido Nuestra querida Venezuela Mira como vamos Aquí Con dos alcabadas Nos revisaron Nos bajaron Y seguimos Y aquí viene Y aquí está la gente Y esa es la confianza Pero esa con ganas Será ganada Lo que María Corina Diga Eso es lo que Vamos A pesar de las decisiones Que ella tome Pero debemos Seguir esta misma lucha Hasta al final Respetando Lo que María Corina Pueda decirnos En cualquier momento Y a todo El que coloque ahí A que ella Le levante la mano Como su candidata Si a ella No se llega a inscribir Va a ser La próxima Presidenta O presidente Bien 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 Vamos a la pausa Amigas y amigos Así están las cosas Nos quedamos en suspenso El fin de semana Si finalmente Había confirmado María Corina Si en las próximas horas Hace pública Su confirmación Manuel Rosales Si desde la plataforma Amplían La noticia Habría reunión Trascendental En las próximas horas No se muevan de ahí Ya venimos La entrevista